Hola a todos y bienvenidos a otro videoblog del canal Konnichiwa minasan, kiomo atarashi video y yokozo El día de hoy un mini corte pequeñísimo video sobre Toru y Ryota Empezando por Ryota, pues como sabrán en el anterior video Se mencionó de la supuesta colaboración entre Alan Schaller y Wano Rock No sabemos si fue por música o fotos, las cuales sí se tomaron Pero en los días siguientes Ryota aparecería en dos publicaciones de Alan En su reciente visita a Tokio, las cuales no parecen la gran cosa Pero luego, al día siguiente, el mismo Ryota publicaría distintas fotos de Alan Siendo la última la que me dejó pensando si solo hicieron fotos O si hicieron algo más, como música o videoclip o quien sabe Aunque creo que le estoy dando atención de más a este suceso En el caso de Toru, pues recientemente visitó el Grand Prix de la Fórmula 1 en Japón El cual se realizó en el circuito de Suzuka En donde el neerlandés Max Verstake se llevaría la victoria Seguido del mexicano Sergio Pérez y el español Carlos Sainz Y al parecer, Toru tiene buenos amigos o simplemente pagó para ello Pues apareció en algunas imágenes como simple observador en las gradas del público Y en otras imágenes, pues literal estaba dentro de la pista tomando fotos a los mismos vehículos Y los mismos pilotos de Fórmula 1 Además de eso, pues apareció en la cámara de distintas personas Como las que observamos acá En resumen, los chicos están tomando un gran descanso Pues ya no están en Estados Unidos, sino en Japón Incluso Tomoya hizo su video de WeR El cual publicaré su traducción para el día de mañana Ahora, mencionar que el próximo concierto en vivo se dará todavía en mayo Y según lo mostrado en el Primal Fun Mart web Pues el álbum está a la mitad Así que siento sincero, no tengo idea de qué nos traerá Bueno Rock este mes o el próximo Y bueno, eso es todo Espero les haya agradado Nos vemos el día de mañana más tarde con más Bueno Rock Se me cuidan, bye bye Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau